¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí en sus casas, en donde sea que nos estén viendo, toda la gente que no vive en México, que también nos está viendo, que nos da tanto gusto que nos vean en tantos países distintos. Oye, es que este programa se ve por todo el mundo, ¡qué cosa! Y luego vas caminando por según qué parte del mundo y te dicen, ¡ay, veo mollo! Y tú, ¡ay! ¿Qué les cuento? Espérense. A ver, cuéntame. Que fui a Croacia. Croacia era antes Yugoslavia. Nunca pensé que iba a ir, pero bueno, fui. ¿Y qué creen? Toda la gente de Croacia quiere hablar, aprender a hablar español. Y habla español gracias a Televisa, que ven los canales y todos los programas de aquí, todas las telenovelas, es impresionante. Hay muchas impactas. Oye, imagínate, hablan bien raro y luego hablan así como que el croata es como una mezcla de italiano con ruso, para mí, así se oía. Y oye, hay más gente que habla español porque se inspiran por las telenovelas y los programas que hacemos aquí en México que cualquier otro idioma europeo que tienen por allá más cerca. Mira, qué buen dato. ¡Mírale! ¡Arre tú! Otra cosa, quiero mandar un agradecimiento al Club de las Fans de las Lagartonas. ¡Ay, yo también! A Adriana Parada, a Celia y Matías por estas flores que nos mandaron. Entonces, a Mérida, a Ale Patrón y a Luis, que me atendieron súper bien, que acabo de ir hace como bien poquito. ¡Ah, bomba! Y le traje a Moserrat. ¿Y no viste cochinita pipí? Sí, mira, ¡ay, Moserrat! ¡Ay, se me movió! Se te movió. El maqués, este es un animalito. Vivo. Bueno, es un insecto. ¿Sí los han visto? Está vivo y le gusta mucho la... Oigan, tenemos un programa que la verdad estoy bien emocionada porque esta es una chava que, aparte de ser muy hermosa, es un derroche de talento y la verdad... Gran actriz, ahora empieza como productora. Uno de los rostros más bonitos de México. A mí se me hace muy guapa. Sin agraviar. Ay, gracias. Oigan, pues bueno, son muchas flores. Claro, sí, después al ratito te voy a presentar a la manager. Oigan, pues bueno, ¡Anda de la Reguena! ¡Demendio, Mojo! ¡Demendio, Mojo!